Y les voy a contar la verdad, para mí en la universidad fue un poco difícil la materia sonido. Esas ondas senoidales que se van transformando en el aire me dieron muy duro, pero si hubiera conocido al ingeniero de sonido Mauricio Serna, seguramente la materia me hubiera quedado en cinco. Vamos a su estudio, Bosenoff, él nos va a explicar qué es el sonido y cómo se transforman esas ondas que van en el aire en ceros y unos dentro de un computador. Mi nombre es Mauricio Serna, soy ingeniero de sonido y proyector musical. Un sonido como tal es una onda. Esto es una onda. El ser humano puede vivir entre 20 Hz y 20.000 Hz. Entre más baja la frecuencia, el sonido es más bajo. Por ejemplo, yo tengo una voz baja, entonces está más o menos en el rango de los 200, 300 Hz. Pero un sonido como un pito, un pito de un árbitro o lo que sea, tiene una frecuencia mucho más alta, por ahí 800, 1000 Hz. Y la amplitud es ya el volumen o la intensidad con que suena el sonido. La diferencia entre sonido análogo y sonido digital es muy simple. El sonido análogo toma análogamente una muestra de lo que está escuchando. Simplemente hace como una reflexión de lo que está sucediendo. El sonido digital, simplemente convertir esa onda y volverlo en unos y ceros para que un computador o un aparato digital lo pueda entender. Aquí es donde empieza todo el sonido, la transformación de un sonido análogo hasta llegar allá a la parte de la digitalización. Este micrófono lo que hace es simplemente transforma mi voz en impulsos eléctricos y la va a ir pasando a través de este cable hasta este aparato. Y esto lo que hace es amplificar el sonido. Simplemente yo estoy hablando allá y si le subo acá es como subirle el volumen de captura. Del preamplificador viene a este convertidor análogo digital que lo que hace es digitalizar la señal como tal a unos y ceros. De acá la señal ya va digitalmente por un cable óptico hasta esto que es una interfase que lo único que hace es facilitar el medio para que ese convertidor lleve la señal hasta el disco duro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el sonido de una batería. Un sonido de calidad de CD que está a 44.1 kHz y 16 bits es muy distinto a un sonido que está almacenado en un mini disc o en un MP3 porque la tasa de sampleo para que una canción entera te quepa en un MP3 una canción descomprimida puede pesar por ahí, ¿qué? 60 megas. Pero ya una canción comprimida en MP3, esa misma canción, fácilmente 3 megas. ¿Por qué? Porque él lo que hace, el MP3, fue un formato que se inventaron para comprimir el sonido y para que las cosas que uno no percibe directamente o conscientemente sean borradas de esa información. Entonces, él simplemente está comprimiendo un pedazo de información, lo comprime, pero al mismo tiempo lo saca, o sea, saca las partes que considera que no son importantes. Yo no escucho casi MP3 porque, o sea, yo sé lo que estoy perdiendo, pues, y yo sé que hay cosas que uno, incluso hay cosas que uno puede no oír, pero las percibe. Y eso en el campo acústico, pues, es muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, trato de que toda la música que a mí me gusta, la tengo en un CD, en formato de CD. Si a mí me ponen a escoger entre análogo y digital, yo escogo el análogo. Ahora ya los humanos nos estamos acostumbrando a este nuevo tipo de sonido, que es frío y calculador. ¡Vamos!